Los quelonios son reptiles sin dientes y con una especie de pico cortante, con un caparazón óseo recubierto con placas córneas como los galápagos y las tortugas. La parte dorsal del caparazón, que está más abombada, es el espaldar y la parte ventral es plana, se denomina plastrón. La cabeza y las extremidades pueden esconderse en el interior del caparazón. La alimentación depende de su hábitat, las terrestres suelen ser herbívoras y las de agua dulce comen anfibios, pequeños peces, incluso carroña o desperdicios.